Buenas tardes, la etapa de hoy nos acompañó el agua desde el principio. Estuvimos siempre atentas a cualquier cosa con el equipo de la mejor deporte, de la selección Colombia también. Y en la subida fue donde se dio la cuga, en la disputa del premio montaña. Y quedamos Mónica Calderón y Erika Catranilla del Orgullo Paisa y con los finos. Entonces pues ya logramos así mantener la diferencia de 20, 30 segundos, 100 minutos sobre el lote principal. Y gracias al trabajo del equipo se logró llegar con esa misma diferencia y ya disputan el lote. ¿Lo intentaste en solitario en el alto de la unión de regreso? Sí, quise intentar a ver cómo me funcionaban las piernas en ese momento. En la bajada estoy un poquito como nerviosa, entonces en ese momento me alcanzaron. Ya era esperarlas y logramos entrar las tres ya para el final. Y sabía que en el final hay un repecho de adoquín bastante fuerte y ahí es donde se logró el ataque para llegar acá con los vasos en alto. Ana, ¿vienes ganando casi todo este año? Sí, comencé muy bien con el campeonato nacional de contrarreloj mundial, campeonato nacional de ruta, bueno, siendo medalla de oro en la prueba de la contrarreloj. Luego la clásica en la poima, la clásica marinilla, en Dinamarca acabo quedan segunda y ahora acá pues digamos que entro a celebrar solamente la etapa, ¿no? Y hay que mantenerse fiertas hasta el final para el día viernes. Bueno, pero yo tengo una pregunta. Está bien que se haga una selección, un equipo de coldeportes de la federación, pero digamos que ustedes ya pertenecen a otros equipos nacionales. Son menos chicas que tienen la oportunidad de venir porque digamos que ustedes son las titulares de esos equipos, las traen a ustedes y las compañeras de ustedes, ¿qué? Bueno, por ejemplo, en esta carrera no se tenía presupuestado todavía la venida en el caso de mi equipo. Tal vez Boyacá tampoco, pero estoy segura que con una organización de mucho más tiempo, pues no solamente van a estar en selección o vamos a estar como selección, sino que se le da la oportunidad a cada equipo que también saque la capo y nos disputa las carreras. Es verdad que los equipos van a quedar un poquito, como decimos acá, cojos, pero pienso y le veo el lado positivo y es que van a poder también sobresalir las niñas, que seguramente muchas de nosotras no le damos esa oportunidad. Bueno, acá va en NuestroCiclismo.com un mensaje para estas chicas que están empezando y que ven como tan difícil ese apoyo, ese impulso que necesita la mujer a diferencia del hombre en este gremio. Bueno, pues primero que todo decirles que el ciclismo es un deporte muy duro, que si están en él, es de aprender a vivir con el dolor de piernas todos los días, de aprender a sufrir. Muchas veces uno quisiera ganar de entrada, pero todo lo que se aprende a diario es muy importante. Entonces, para que se animen pronto en los entrenamientos, pues no se entrenen tan duro, que lleguen cansadas a las carreras, que es lo que sucede con muchas niñas que se explotan entrenando y llegan cansadas a correr. Disfruten el entrenamiento, sueñen, sueñen en grande. Yo siempre sueño, yo siempre sueño con estar en un mundial, soñé con estar en los olímpicos, estuve allá, soñé con un Giro Italia, ahora voy a tener esa oportunidad. Es más que todo como la mentalidad y el poder que le dé uno. O sea, la capacidad que uno tenga de pensar, eso es lo que yo puedo lograr.